Luz es el siglo presenta la información más importante del fascinante mundo del deporte Esto es Luz es Sport Hola que tal soy Mario Flores esto es Luz es Sport Si viniera alguien del pasado y le platicáramos que equipos como los Dodgers, Lakers, selecciones como Argentina, Italia y bueno hasta el Cruz Azul Han sido campeones en las últimas temporadas, vaya que se sorprendería Y es que a partir del verano del 2020 hasta hoy varios equipos en distintos deportes han terminado una larga sequía de no levantar un título Aquí les hacemos un recuento de que equipos han roto esa mala racha Todo comenzó antes de la pandemia, los jefes de Kansas City ganaron un Super Bowl 50 años después Gracias a Patrick Mahomes los Chiefs consiguieron su segundo anillo de la NFL Y bueno parece que este logro alteró el espacio-tiempo del deporte durante la contingencia sanitaria Porque comenzaron a surgir nuevos campeones Los Dodgers rompieron una racha de 32 años sin ganar la Serie Mundial Tras imponerse a los Rays de Tampa Bay en una atípica campaña de grandes ligas Seguimos con los equipos de Los Ángeles ya que en la NBA los Lakers ganaron una liga después de una década sin hacerlo Debron James y compañía aprovecharon la burbuja para levantar el trofeo Ya en el 2021 y con la nueva normalidad el fútbol se llenó de campeones vestidos de azul El primero fue el Inter de Milán que se llevó la Serie A tras no lograrlo desde el 2011 Otro equipo azul de Europa fue el Chelsea Los de Stamford Bridge ganaron su segunda Champions nueve años después de levantar su primera orejona El siguiente equipo en romper la malaria fue el Cruz Azul Si señores por fin la máquina rompió la sequía de 23 años sin ganar una Liga MX Mientras que a nivel de selecciones Italia volvió a ganar una Eurocopa 53 años después En tanto Argentina liderada por Leo Messi se quedó con la Copa América su primer título desde 1993 Sácanos en los comentarios que equipos te gustaría que terminaran con esta mala racha de no ganar después de muchos años Siga al pendiente de nuestras redes sociales en Luces Sports Soy Mario Flores, pásala muy bien Luces Sports ¡Suscríbete al canal!